Hay que traer otro teléfono para estar viendo porque no voy a... Ponle el internet y luego ya me lo pones. Oye, luego la gente siempre es bien desesperada. Cuando empezamos decimos, ¿por qué se ve así? Espérense, para que terminemos. Si no pueden emitir un juicio. Si no hemos terminado, ¿no? Así. Ahí está ya. Nada más se te ven tus ojos. Y este... Y ya. Bueno, entonces va a ser puro pelo a pelo. Voy a usar un tono que se parezca un poquito más a tu ceja. Hay un este... Pero va a bajar un poquito. Yo te sugiero que agarremos un tono muy parecido a tu ceja porque tu ceja es muy oscura. Aunque no voy a poner ni negro ni en super dark brown. Hay un tono que se llama Latina Dark Brown. Yo creo que se te veía bonito. Y luego ya difuminamos con el shading y ya. Pues... Ok. Este... Se va a ver un poquito más finita, más delgadita de lo que se ve. Pero si al final la quieres un poquito más gruesa, también lo puedo hacer al final, ¿ok? O sea, si al final me dices, quiero un poquito más de shading o quiero un poquito más de... Más oscura o la quiero un poquito más gruesa, al final me puedes decir. Ok. Y lo podemos hacer también. Y así tienes. Así que vamos viendo al final. Al final la vamos a realizar sentada porque te cambia bastante a ti sentada. Voy a hacer la primer pasada y luego voy a poner la segunda anestesia. Te voy a enseñar las agujas que voy a usar. Voy a usar esta para el pelo a pelo. Ok. Y voy a usar esta para donde tenga que agregar un poquito de shade. Ok. Después de la primer pasada te voy a poner la segunda anestesia y ya no se debe sentir absolutamente nada. La primer pasada se sienten como rasguñitos, como cuando te sacas la ceja, algo así. Ok. Pero tampoco estar luego así de que, ay, duela mucho ni nada. A menos de que tu tolerancia y el dolor sea muy bajita. No creo. Me gustó mucho este. Y también te van a gustar las cejas. Esto solo es el principio. Si te ves bien. Mande. Mira, se me hizo fácil. Estoy viendo eso. Ok. Bueno, no sé. Déjame ver si sí está bien conectado. Hola, buenos días. No sé quién esté ahí. Salúdenos. Ahorita vemos los... Ahorita veo los... Ah, préstamelo. Ah, pero este es el tuyo. Sí, pero... Estoy en ese, estoy en ese. Aquí como aquí no tienes el link. Lo pasé al grupo. Ah, no. Vente aquí directo. Ya está. Y acá te enseño cómo se ve. Así se ven nada más los ojos. Ok. Ok. Bueno. La hora de la verdad. Aunque se ve como medio pausado. Pero no. Ah, no, ya. Tensas, eh. Tensas bastante. Todavía así. Este, aprietas de repente los ojos. Bueno, vamos a hacer microblading. Muy, muy, muy natural. Este... Voy a ir explicando el proceso y luego... Mira, hasta te va a servir de clase. Vas a estar oyendo todo el proceso. Este... Igual si tienen dudas, ahí les va a estar contestando Lily. En los comentarios porque yo no lo leo. Bueno, sí lo leo, pero ahorita no puedo. Maybe you should go stalk. ¿Vale? Uh-huh. Do something in there. I mean, you're going to get a pay tip. A regular pay tip. Every week. Go bartend. Go do something at the night. Well, the bartending is no. No. I wouldn't encourage you. Oh, okay. You know. You know, if you don't have a problem. Oh, okay, okay, okay. You have bad idea. Mm-hmm. Stalking would be good. Go work at Amazon Warehouse. I'm sure they've had overnight, you know, in positions. That's what you're going to get a regular pay tip. Okay. Eso es lo que se va a estar siguiendo. We have the hookup with these trees. Business guys. And so a couple weeks ago, we got this connection. Vamos a estirar la piel bien en tres puntos siempre. La navajita tiene que entrar así a 45 grados. Entonces aquí ya la tengo inclinada. Y en este caso vamos a hacer el cambio de dirección hacia la conexión muy rápido porque en esta ceja el vellito crece hacia adentro, entonces hay que seguirlo para que no se vea cruzado y se vea más natural. Entonces vamos a hacer los primeros trazos siguiendo, o sea, cambiando de dirección muy rápido el vellito. Aquí puedes contestar, ¿eh? En caso de que te vayas a contestar. Estiramos, el corte es muy muy superficial, muy suavecito, son rasguñitos, no vamos a dar mucha profundidad. En la segunda pasada añadimos profundidad, así que agregar y hacemos el repaso y el relleno de color. Aquí es nada más para abrir la piel para que entre la segunda anestesia y no sienta absolutamente nada durante el proceso. Este acabado va a ser algo muy, muy sutil. La piel de ella es delgadita, delgadita y seca. Entonces, hay que recordar que en esta parte de aquí es menos presión, porque la piel todavía tiende a ser más finita. Entonces en el caso de ella que se siente un poquito delgadita, no hay que ejercer tanta presión, sobre todo en la primer pasada, que estamos conociendo la piel y cómo reacciona y todo. Entonces es muy muy superficial. Después de la primer pasada, vamos a poner una mascarilla de color para que entre el pigmento donde no haya entrado y vamos a poner la primera anestesia. Con la primer pasada ya se deben de notar todos los primeros, los tracitos básicos y pues vamos a agregar más trazos, obviamente. Y vamos a poner anestesia. Ahorita la anestesia va a cambiar el fondo del color de la piel por el efecto que tiene. Ay, sí está Lili conectada, ¿verdad? Lili, si quieres hacer como unirte y tú les vas contestando y vas ahí viendo y contestando en vivo y así, porque yo no veo las preguntas. No, 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 no sé. No, no, no. ¡Gracias! 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 Recuerden que no debe de haber gotas de sangre ni nada. Lo único que se puede alcanzar a ver es un liquidito cristalino con un poquito de color. Es lo más, pero así una gota grande, así como tal, no debería de verse porque es muy superficial y no debemos de llegar a las capas donde hay más, pues donde pudiera ser posible un sangrado. Si se fijan, ahí ya hizo efecto la anestesia, ya se ve el color de la piel un poquito más, más claro. Y recuerden que no siempre grabamos todos los procedimientos, pero ella sí nos dejó. ¡Gracias! Este, si nos dejan, pues sí, sí grabamos. A veces grabamos desde el diseño. Que bueno, pero grabamos el diseño porque nos tardamos contigo porque tenías las cejas bien difíciles. Este, a veces grabamos desde el diseño. Y todas las retransmisiones están en YouTube, aunque las vamos subiendo muy lento. Ok, en el repaso vamos a pasar primero por cada trazo exactamente donde mismo. Y después de esta pasada podemos ir agregando ya los trazos nano o podemos hacer primero todo el repaso y luego ya hacemos los trazos nano. Por ejemplo, aquí voy a dar un trazo nano. Tienen que volver a pasar exactamente por cada trazo. La piel de ella es muy delgadita. Y no quiere, no quiere mucho shading. Es que, ¿sabes qué? Tienes miedo al shading porque la primera vez no te gustó el diseño. Ahorita que voy a hacer el diseño así. ¡Ay, sí ponerme un poquito más de sombrita! Te creas. Casi siempre les digo, si no están seguras, mejor de menos a más. Porque después si me dices, sí puedo agregar. O sea, si me dices, ¿sabes qué? Quiero un poquito más de shading. Sí lo puedo agregar. O sea, es que la quiero más maquillada, lo puedo hacer. Pero al revés, no. O sea, no me puedo decir, no, ya no quiero, quítame esto, pues. Está más difícil. Entonces, de menos a más, está súper bien. Ahí estoy haciendo el repaso exactamente por cada trazo y estoy agregando algunos trazos nano. No sé si se alcanza a ver, este es el quito cristalino con poquito color que les decía, miren. Pero más de eso, que es un punteo que se llama, punto dulce, se le llama en inglés. Este, es lo más que se deben de ver esos pequeños puntitos, pero una gota no debería de verse. ¿Eso es esto? Somebody's at your window. Hola, buenos dias. ¿De…. Yo estoy bien. no, no i didn't flower i'm going to try, i'm tired, i get under routine of walking i'm walking a lot, and i really maintain weight and i can't i can't get up with carts, I can't my baker's daughter, you know, i crave bread sometimes i can just take a piece of bread, roll it in a roll and eat it Fíjate que los lives casi siempre los llevamos Pues cuando los alumnos Para más bien para los alumnos Y pues ya de pasada Quien lo vea Y en Que fue enero Casi no grabamos lives Y ya andaban No hemos tenido clases No han subido videos Y yo ya, ya, ya No vamos a aplicar otra vez A hacer eso Pero como que pierde un olivito ¿Cómo sientes el dolor? No se siente mucho Y la primera vez que te le dieron No se te miraron Y te lo enseñaron No, pero no más como que lo trazo así como No, no, no me dieron Porque tiene la rascada bien diferente Sí, me lo dijo también Sí, me lo dijo también No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no La aguja que voy a usar Para el shading Es la 0803 RL Y la voy a poner En lo que hace efecto De la anestesia En esta La voy a poner en la En la máquina Acuérdense que son los trazos básicos Todavía faltan los trazos Nano Y falta el repaso Esta experiencia Hasta el final Si al final Le sigue pareciendo Que no se ve Todavía completa Que le faltan Me dicen Ahorita es un proceso Son nomás los básicos Para que alcance a entrar La anestesia Y ahorita vamos a repasar Cada uno de ellos Y este Y agregar el shading Que se necesite Y todo Entonces espérense Son los básicos Tengan paciencia La primera vez No le hicieron medidas Esta vez Se sacaron las medidas Ella tiene una ceja Muy difícil Cuando se sienta Le cambia Le cambia mucho Entonces duramos Este Corrigiendo La más centrada Que acostar Así que solo Paciencia Paciencia Este Ya se midió Ya se hizo todo El diseño Ahorita ya está completo Ya cuando marcamos Los trazos Este Como se dice Ya cuando marcamos Los trazos básicos Ya es suficiente Para ver el diseño Y sabemos que No nos tenemos Que mover de ahí No se van a desesperar ¿Qué está pasando? Todavía les falta Ahí es la anestesia Ahí en la página Hay este video De la anestesia De piel cerrada Y de piel abierta Este La piel La de piel cerrada Es este La TAC 45 ¿Cinco? All right Buenos días Hola Abre esta ¿Sí? ¿Sabes que ando buscando? No sé Uy no sé Somos 54 Cuatro Ok Entonces Y esta Pueda que echamos La mitad ¿Cómo se llama la ¿Cómo se llama la ¿Cómo se llama la ¿Cómo se llama la Dame una tarjetita Y ya le pregunto Yo no tengo Digo Porque yo no tomo Tienes Nuevas Ah ok O sea Usted ya no la tiene Suspí Sí Yo no No agarra Ok El repaso Se hace exactamente Por cada Tracito Despacio No tienen Prisa Van a repasar Cada tracito Por exactamente Donde mismo Para no hacer Trazos dobles Y para que El cicatrizado Sea igual De finito Si hacen Trazo doble Va a cicatrizar Grueso Y hay que tratar De que el inicio Sea igual Que en este lado Yo les sugiero Que los estén viendo Miren Y aquí ya Con el pigmento Como se ven Como se ven Nítidos Dos trazos Ya con la mascarilla De color Y con la segunda Pasada Pero la gente No confía En el proceso A veces dicen No se ve casi Porque tapo con la mano Pues es que la que tengo Que ver soy yo Que luego Si no lo hago bien Nada La gente se desespera Piensan que Luego luego Se va a ver todo Y te dolió Un poquito ¿Verdad? ¿Viste? Ya te pongo Más anestesia Porque aquí Te la puse Al último No te la deje Más tiempo Como allá ¡Verdad! ¡Verdad! Recuerden que la anestesia de piel abierta también ayuda a que no haya, este, a que salga un poquito más, o sea que no haya sangrado, aunque tiene que mantenerse en el área correcta porque si se va más profundo, aunque le pongan dos litros de anestesia, va a salir sangre. Entonces váyanse muy superficial, valoren la piel, las pieles grasas necesitan más profundidad porque son más gruesas, las pieles secas regularmente son un poquito más delgadas, que es el caso de ellas, su piel es muy seca y, este, sí se siente más delgadita también. Bien, utilizamos para limpiar el jabón verde, viene en concentrado y ustedes lo tienen que diluir con agua destilada, nosotros usamos, hacemos las botellitas y se las damos al cliente para que se las lleve y se lave los siguientes días con el jabón verde, o sea para que tenga los cuidados posteriores con ese mismo jabón, o sea nada más utilizamos uno por cliente. Y acuérdense que estamos, ahorita estamos aquí en San Antonio, trabajamos mayormente en Corpus Christi, tenemos citas más esporádicas en San Antonio y en Chicago. Gracias por ver el jabón. Y recuerden que no debe ser tan profundo para que vaya desvareciendo con el tiempo, entre más profundo se vaya, el más difícil va a ser que el cuerpo absorba ese pigmento, incluso puede ser que ya ni lo absorba porque se quedó muy profundo en la piel y ya se queda ahí por mucho tiempo. ¿Cuál ha sido tu primer trabajo? ¿Te duró mucho o no? ¿Dijiste que ya estabas muy bajito en el tono? Sí, no me gustó el tono. Vamos a dejar mascarilla de color puesta y vamos a hacer el repaso de los trazos aquí que faltan. El inicio ya quedó muy bien, nada más hay que repasar los trazos nano. Adiós, que lo vayan bien. Adiós, que lo vayan bien. Y vamos a repasar nada más los trazos nano porque los trazos básicos ya tenían el segundo pase. En este caso, en este tipo de piel, nada más voy a repasar dos veces, el trazo se ve nítido con dos repasos. Entonces no necesito pasar más veces. Recuerden que la segunda pasta es para hacer relleno de color y en caso de que haya que profundizar un poquito más lo podemos hacer. Y todavía nos falta agregar un poquito de shading para difuminar y se pierda más. Todavía logra un efecto más bonito que se pierda esta ceja con la ceja de ella y se vea más natural. Y tengan paciencia. Si se desesperan, váyanse. Váyanse y vuelvan en media hora que ya está terminada para que la vayan finalizada. O buscan la repetición y luego ya nada más le dan a adelantar. Que a veces la gente es bien desesperada. Este... Igual yo les he dicho, no soy la mejor haciéndolas. Hay muchas personas mejores. Sí soy de las mejores, pero no soy la mejor. Y este, si trabajan ustedes esto mismo y les queda mucho mejor. Qué bueno. Felicidades. Felicidades. Mándenme sus trabajos para verlos y tomar un curso con ustedes. En el curso presencial que tuvimos en Chicago está... Ay no, este no lo está haciendo bien. Y le digo, mándame tu trabajo. Si está mejor que el mío, me inscribo en un curso contigo. Yo haciendo un trabajo bien bonito. Me quedó bien bonito esa modelo. Nada más estoy repasando los trazos nano. Recuerden que la piel de ella es bien delgadita. Miren, aquí es lo que se les digo que se tiene que ver. Como agüita. No sé qué tan claro sea y cómo se vea. Ya no debe de doler mucho. Debe ser por una profundidad muy, muy, muy superficial. Lo suficiente nada más para implantar el color y que cicatrice bonito y delgadito cada trazo. En el caso de las pieles secas, el pigmento se retiene más. Justamente también tiene que ver el grosor de la piel. Pero en pieles secas siempre duran más los procedimientos. Disminuye mucho el color y también tiene que ver el estilo de vida. Y la edad de la persona, las pieles jóvenes se pierden el color más pronto debido a que tienen mayor producción de colágeno y la piel se regenera más pronto. Entonces sale más pronto en los primeros días el color y dura menos en la piel. Las pieles maduras, el proceso de que la piel se va renovando es muy lento. Entonces ya dura muchísimo más tiempo. Incluso cuando lo hacen se empieza a oscurecer en los días de curación. Porque la piel es muy delgadita, se ve más oscuro. Entonces cuando hagan pieles muy maduras, siempre utilicen tonos más claros de lo que esperan que se vea al cicatrizar. Porque al final se va a ver más oscuro. Y en pieles muy jóvenes, saben que va a bajar. También tomen en consideración la piel y el estilo de vida de la persona. Recuerden que ella quiere un aspecto muy, muy natural. Dice, sí, por favor, no me lo dejen. Fue lo primero que dijo es cuando llegó. La quiero muy, muy natural. No la quiero que se vea la línea de abajo marcada. Entonces estamos haciendo un acabado muy natural. Todavía le falta el shade. Y fíjate que no le hace justicia. A lo mejor ahí él la toma o yo no sé. Que nos ajusta a ver si se trae más. Brilla, brilla aquí la anestesia. No se alcanzan a percibir muy bien los brazos. Déjenme. Déjenme ver si ya se vio así. Y déjenme se las muevo para que vean los trajitos de acá. Porque yo sé que ahí con la cámara no se notan. Ahorita al finalizar se las acerco para que los vean. Pero ahí están ya todos. Arriba, abajo, hasta la conexión. Y falta la sombrita en la conexión, miren. No es que yo la haya hecho porque está quedando bien bonita. No te mires para que sea sorpresa. Tiene el espejo en las manos. Estoy segura que se muere por verla. No, no la mires para que sea sorpresa. Y si no te gusta, no me voy a hacer eso. En el live, no. En el live, no. Ya sé. Ahorita que le apague. Ay, oye, no. Esto no fue lo que te pedí. No, estoy cumpliendo con los requisitos. Muy natural, pelo a pelo. Ella viene asustada porque le hicieron un mal trabajo en otro lado, así que. Cuando estiramos la piel, que ya hicimos la segunda pasada, regularmente el trazo debe darse casi del grosor de la ceja natural. Miren, por ejemplo, aquí los trazos estos. Ya se ven del grosor que deben de ser y con la profundidad correcta. ¿Quién se dice? Mira, la verdad ya. Espero que sí. Ahorita estoy repasando los trazos nano principalmente. Algunas partecitas de los trazos básicos. Y aunque su piel es muy, muy delgadita, lo único que estamos viendo son los puntitos de líquido transparente que les digo. Entonces, así es como debe de verse. Y nos pasé para que les haga una toma de cerquita. Recuerden que en la parte del punto dos hacia adelante es más superficial porque esta piel es muy, muy delgadita, más que el resto de la ceja. Gracias. 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 Y ya en este punto nada más vamos a agregar un poquito de... Porque una ceja se ve más oscura que la otra regularmente. Bueno, primero no se deben de ver así. Por eso dejamos la mascarilla o la anestesia. Para que no se seque el pigmento. Cuando el pigmento se seca... De hecho, les voy a dejar una pruebita. Se empieza a ver un poquito más... Mira, vamos a dejar este tono aquí. Para que ahorita lo vean. Se empieza a ver un poquito más oscuro. Incluso por eso cuando la clienta se le dice que el día uno y dos se va a ver más oscuro. Porque como que se empieza a secar la parte que queda más afuera del pigmento. Y este... Se ve... Luce un poquito más oscuro. Y acuérdate que vamos haciendo una y luego la otra. Entonces casi siempre la primera que hacemos es la que se alcanza a ver ligeramente más oscura. No caigan en el error de ponerle un color más oscuro. Porque luego al cicatrizar, ahí es donde van a ver que sí les va a quedar diferente si utilizan un tono en una y un tono en la otra. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Ahí la ceja que acabo de limpiar casi no se ve tan claro los pasos de abajo por la luz. Ahorita se ve. Que venga a hacer, le digo que se los... Que se los acerque un poquito para que la vean mejor. La máquina que voy a usar es la S-Tanano. Ahí les dejé un video de cómo se le cambia el stroke. Y de cómo se protege la máquina. Y vamos a agregar shading solo en la parte central y en esta ceja hacia abajo para difuminar el trabajo y se vea pues más llenito. Mira, ahí está acá a ver los trazos. En la otra ceja el shading va a ser diferente. La ceja natural de ella es diferente en las dos cejas. Entonces... A ver, espérame tantito. Dejen ver si está para que les acerque. Huyó. Que no. ¿No se fue? Sí, se fue. Nos dejó, nos abandonó. Ay. Ay, mía. Yo que se las iba a enseñar de cerquitas porque como que siento que casi no se nota. Este, por el... Por el brillo de la lámpara. No se ve igual que... Ay, ahí viene. Ay. ¿Qué te escuchó? Ay, sí. ¿Por qué estás viendo el live? En lugar de estar aquí en el presente. ¿Qué pasa? Baja el celular, pero nada más para que la vean de cerquitas porque ahí se ve muy... Bájale el volumen primero allá. Porque me oigo. Para que la vean de cerquitas. Este, porque ahí se ve muy borrosito los trazos. Y a ver si me lo puedes volver a acomodar. Quítalo. Voy a cuidar. Tápale acá. Ok, bájala. Ey. Espérate. Agárralo, 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 agárralo. Bien. Ahí. Ok. Ahí estás bien. Fíjense ahí. Ya se ven nítidos todos los trazos. Es que de lejos no se ve. Aquí tiene una cicatriz, eh. En esta parte de aquí. Todavía nos falta agregar shading. Esta parte es más delgadita. Ay, no se está viendo. Esa parte de la piel es más delgadita. Entonces hay que tener cuidado con los trazos. No debe de verse abierto en exceso. Miren la profundidad. Ahí se alcanza a ver muy bien. Y ahí están los trazos de abajo. Apúntame para acá. Ok, miren. Es que de lejos no se ve nada que ver. Mira quién hizo tan bonito le hice. Ay, ay, yo toda. Mira nomás que se ve tan bonito. Se anda haciendo. Ay, me falta el shading. Que quería parte del shading. Porque luego con el shading ya no se van a ver tantos los trazos. Pero de lejos aquí no se ve. Ahorita no se ve nada. ¿Ya lo enfocaste bien? Sí. Bueno, ya los vieron de cerquita para que no estén con la angustia de que no estén bien hechos. De que no están precisos. Ya todos están repasados y no se veían. Bueno, hasta ahorita no. No he visto que algunos se doble. A veces sí los identifico como que se hizo ir uno doble. Pero todos se ven precisos. Se ven en orden. Se ve la conexión bien. No se cruzan en medio. Ahora el shading que le voy a dejar a ella también va a ser muy sutil. Porque no lo quiere muy sombreado, eh. Acuérdense que nada más le estoy difuminando su ceja natural con el resto del trabajo. Para que se le vea más bonito. Ya nada más voy a agregar en esta parte de aquí adelantito. Y aquí un huevito que se ve. ¿Este más uno? Sí. ¿No? Quítale poquito porque se ve muy borrosa, ¿no? Muy mucho. No, se ve medio borrosa nada más. Pero. Ahora, dependiendo de lo que quieran conseguir con el shading es donde se hace. Si quieren enfatizar los trazos, se agrega bajo algunos trazos en específico. Aquí no quiero enfatizar trazos. No quiero marcar mucho el contorno de abajo. Lo único que me interesa es difuminar el huevito natural con el resto de las cejas. Es un sombreado muy, muy sutil entre trazos. No estoy agregando mucha profundidad porque no quiero unas cejas tampoco, ni mucha profundidad, ni mucho shading porque no quiero mucho, vaya, que esté muy marcado, ¿sale? Entonces, ahorita se los volvemos a enseñar de cerquitas para que lo vean. Que de cerquitas cambia mucho. La cicatriz aquí se le nota el color. Ahora ya sí tienen, en esta ceja, mucha ceja aquí arriba. No necesita shading en la parte de arriba. Si queremos que sea muy natural, es suficiente su ceja natural ahí. Aquí no voy a agregar shading en estos trazos porque ya tiene mucha ceja ahí. Entonces, si agregó shading, se va a ver sombreada y yo ya no quiero una ceja sombreada, ¿ok? Y es que de lejos no se ve, no se ve bonita, ¿no? Se ve como, sabes que a lo mejor tiene filtro o algo, no lo sé. Se ve muy clarito. No se ven tan, en serio, que, bueno, ahorita que le hicimos, ah, sí, 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 dejaba con el filtro. Ahorita que se acercó, se ve muy diferente porque el color se ve bien, cada trazo se ve bien. Y así de lejos se ve medio distorsionada, como borrosa, como... Es que está de lejos, y acuérdate que es también una diferente cámara. También. Diferente del foco. Ahorita la vuelven a ver de cerquita, ¿verdad? Está bien, casi no quiero mucho que se me vea. Nomás por natural. Ok. Vamos a poner anestesia en esta porque en esta no había puesto ya otra vez. Alguien había preguntado en uno de los videos que se afectaba la cantidad de anestesia que se le ponía. Muchas personas sienten que cambia la textura de la piel con la anestesia. Entonces, nada más la ponen un minutito y ya no la vuelven a poner. Este, es lo único que cambia la textura de la piel, pero en el proceso no afecta, no afecta nada. Lo único que afecta es que no les duele y no haya sangrado. Ahora, porque yo sí la aplico más de una vez. No me gusta que les duela. No me afecta que haya cambiado la textura. Cuando dicen que cambia la textura de la piel es que la sienten como un poquito más dura o más difícil de trabajar. Yo me acostumbré a trabajar así, entonces no me afecta en realidad que la cambio mucho. Ahorita les volvemos a acercar. Para que la vean de cerquita porque de lejos no se ve como debe de ser. Los pigmentos son de Beauty Angel. Limpiamos con unas wipes que no tengan alcohol y que no tengan fragancia. Y usamos el jabón verde. Así busquenlo, jabón verde se usan los tatuadores para limpiar. Es antiséptico. Entonces, usamos jabón verde. El jabón verde lo compramos concentrado y lo diluimos en agua destilada. Ahí tienen también en TikTok un video de cómo se diluye el jabón, cómo se debe de hacer. Y ese mismo les damos a las clientes para que se lo cuiden los siguientes días. Ay, creo que estaba limpiando. Entonces nos acerco otra vez para que la vean. Qué bonita se ve de cerquita. De lejos no. Bueno, sí, pero no se ven los trazos, la precisión ni nada. Ay, tiene falta repasar los manos. Ya ven, ando salteando acá. Me faltaba repasar aquí tras su mano nada más, que es lo mismo que dicen otras cejas. No, sí los había repasado ya. Mentira, sí están repasados. Nada más voy a repasar los que se vean más tenecitos, pero ya estaban repasados. Como sé que ya están repasados porque ya se ven del grosor que deben de verse. Ahora, en esta ceja, en esta ceja, voy a agregar un toquecito aquí en el frente porque en la otra ceja sí tiene poquitas más cejas en el frente. Bien poquito, ahí suficiente. Y voy a agregar en la parte de abajo para difuminar, difuminarnos la palabra correcta, para degradar el trabajo y que se pierda con su ceja natural. Recuerden que la conexión es la que se debe ver un poquito más marcada. La velocidad de la máquina ahorita está bien suavecita. Está en 5, 4. Recuerden que la velocidad es la cantidad de veces que vaya entre más velocidad, la aguja va más rápido. Como quiero algo muy sutil, no la quiero que haga tantas entradas en la piel. En la parte de la colita de la ceja sí voy a agregar un poquitito de shading porque aquí no tiene nada de ceja. Y en la otra sí. Entonces, si no agrego, la otra se va a ver muy llena y esta ceja se va a ver vacía. En la parte de arriba voy a empezar como a degradar hacia arriba también aquí el shading porque lo mismo. Es que esta ceja casi no tiene ceja. Ni arriba, ni abajo, ni en la colita, ni nada. Entonces, vamos a ir degradando con el shading para que se vea un poquito más llena y nos dé un efecto pues más parecido a la otra ceja. Ahora acuérdense que ella no quiere mucho shading. Entonces, nada más es para lograr un efecto uniforme y que se vea poblado. Pero no para que se vea maquillada ni sombreada. Son efectos diferentes. No queremos una ceja maquillada en este caso. Ahorita, dicen después en un mes iba a querer. Siempre la primera vez lo quieren mucho. Entonces, ahorita les hago zoom para que las vean de secuita. Este es el jabón verde. Y porque usamos el jabón verde. El jabón verde quita el pigmento que esté bien seco, lo limpias súper bien. Lo quitas muy bien y así no tienes que estar tallando tanto con las toallitas o con las gasitas o con el algodón o con lo que uses. Aquí le falta cualquier cosita en la parte de abajo y acá en la colita. Ya no voy a agregar. Nada más aquí y abajo. Miren, este ni se ha secado bien el pigmento. Este es un puntito. Y les está contestando en los comentarios. O sea, yo nada más si alcanza a ver alguna, pues les contesto. O sea, estabas viéndolo en vivo. No, es que se les va a empezar una llamada. Ah. Porque te estabas a hablar mal de mí, pues es un corriente. Ah, este es el que nunca viene. La máquina es la de Zeta Nano y es una máquina rotativa. Ahí tenemos un video de la máquina que usamos, de cómo cambiar el stroke. Y de cómo debemos de protegerla. Esos son de los últimos videos que subimos. Tiene batería inalámbrica. Y si la quieren ya con todo y baterías, o la quieren con cables, o la quieren ya con todo, Lily se las vende. Manten un mensajito y les paso el número. O hay que se los deje. Y ella tiene el material toda a la venta. Los pigmentos son los de Beauty Angel. Es el Latina Dark Brown. Y el que estoy usando para el punteo del shading es el Expreso. Es la EZ Nano, la máquina. De todo lo que usamos, ahí hay videos, eh. Todos les ponemos las anestesias, los pigmentos, las navajas. Hasta lo que usamos para limpiar, para poner la anestesia. Todo, todo. Hay videos ahí de, de qué es. Y explicando cómo lo usamos. Está bien. Y aquí ya no voy a agregar más shading. Ya tengo el efecto que quiero. Que era, que se viera más bienita. No tan sombreada. Porque ella no la quiere maquillada ni nada. Nada más quiere que se vea muy natural. Y lo único que así es para que se vea más. Más uniforme. ¿Estás parecida? Y el paso se las enseñó otra vez al final. Let me go. I love it, how fun. I know. So she was, when I was pregnant, in my first time, she took my, the gun at the baby's butt. She's like, stop. Just let me do it. And I was like, all right. Yes, yes, yes. So when you guys, are you ready? recuerden que esta ceja no tiene casi cejas tiene muy poquita y esta tiene más sobre todo en la parte superior son diferentes y estamos tratando de que se parezcan más vamos a acabar no, 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 no tanto tiempo dura el microblading va a depender del tipo de piel las pieles secas les dura más a las pieles adultas a las pieles maduras, perdón les dura más adultas todos vemos adultos a las pieles madurales dura más no le va a durar igual a alguien que hace ejercicio que a alguien que no o a alguien que trabaja bajo el sol o a alguien de piel grasa entonces hay que ver dependiendo de cada una dura en promedio de 1 a 2 años hay quienes se hacen retoque cada 10 meses para no perderla nosotros les hemos grabado también live de hecho ahí tengo grabado un video que no lo hice en live pero les grabé el video para subirselos de un retoque de un año como se veía este para que lo viera se veía todavía muy bajito el tono que es como debe de verse pero todavía se alcanzaba a ver este vamos a ver la de circuitas me pasa si el teléfono no está cortando ay no como va a durar dos semanas ni todo lo que gastas para dos semanas ahora acuérdense que aquí no agregue shading porque tiene mucha ceja natural miren aquí no hay nada de shading son puros trazos y el shading aquí agregue nada más en la parte de abajo que es donde no tiene nada de ceja y en esta agregamos shading abajo arriba y en la colina ahí se alcanzan a ver todos los trazos y en la colita porque es donde no hay no hay pero bien ahí se ve el punteo no si nada más le falta poquito aquí para degradar nada más ahí le voy a agregar todavía un poquito más shading me falta poquito agregarle ahí para que se difumine nada más pero todavía ahí voy aquí lo importante es que le guste a ella no nosotras como ayer hicimos unas cejas de hombre en vivo y luego hice el diseñito y todo ay que padre y luego él no más delgadita no quítale y todo no se veía bien bonito y yo piso abajo pero el cliente lo que pida él quería menos así que le hicimos menos y aquí siento que aquí se ve un poquito más aquí tiene una cicatriz a ver si se ve el color un poquito diferente y ahora lo voy a agregar shading porque luego va a quedar maquillada ella no quiere nada más que quiere muy natural puedo ponerle esta paridad espérame ya voy a terminarlo ya nada más este para que lo vean un poquito y ya lo voy a terminar el de este ¿puedes agarrar el espejito? la hora es la verdad la hora es que te lo veas ahorita todavía te voy a explicar unas cosas acuérdate que no lo debes de tocar no toques nada más la ceja con tu mano ahorita espérame tantito voy a tomar fotos gracias